Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto que es, otra de las emisiones de Canal Puebla. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Resulta, yo les voy a platicar cuáles son las 5 profesiones con mayor índice de infidelidades. ¿Cómo las ven? Así es, vamos a arrancar desde el número 5. Y es que resulta que el número 5 lo ocupan los psicólogos. En teoría un psicólogo no debe de relacionarse nunca con sus pacientes, ni emocionalmente, nada. Pero, surprise, ocupa el lugar número 5 de las profesiones que generan mayor número de infidelidad. El número 4 es ocupado nada más y nada menos que por empresarios. Así es, aparte de empresarios también entran como los altos ejecutivos, los abogados, los políticos. Bueno, pues el número 4 lo ocupan ellos. El número 3 lo ocupan nada más y nada menos que los modelos, los fotógrafos y los actores. ¿Qué tal? El tercer lugar de las profesiones con mayor índice de infidelidad lo ocupan estos seres. Bueno, y el número 2, yo le voy a preguntar al varito que está detrás de cámara si él ha aplicado esta. Resulta que lo ocupan los comunicólogos. Así es, los conductores, locutores, camarógrafos, en fin. Personas que se dedican a la comunicación están en el top 2. Y bueno, para no quedarnos con la duda, quién ocupa el número 1 lo ocupan nada más y nada menos que las personas que se dedican a la salud. Así es, doctores, médicos, enfermeras, paramédicos, todo este tipo de personas, bueno, ocupa el número 1. Número 1, señores, de las profesiones con mayor índice de infidelidad. Bueno, yo soy Emma Chávez, los dejé con estos 5 datos curiosos. Les mando un besote y no se olviden de seguirme en mi cuenta, Emma, con doble MCH3 de Twitter. Cualquier cosa, escríbanme, miéntenme la madre, si no les gusta, les gusta, bueno, ahí estaré pendiente. Yo soy Emma Chávez, les mando un beso.